hola amores que tal bienvenidos un día más al canal para los que no me conozcáis yo soy Laura me he traído aquí al comedor todo el maquillaje que tengo porque como he estado mucho tiempo sin maquillarme tengo muchas cosas que ni me acuerdo que las tengo y creo que hay cosas que voy a tirar así que nada lo he traído todo aquí lo tengo todo por aquí encima os voy a enseñar por categorías vamos a hacer un decluttering el primero que hago en el canal así que nada si os apetece ver qué cosas me quedo y qué cosas voy a tirar o regalar que vamos a ver el vídeo bueno lo primero que voy a hacer es quitarme este pintalabios de este color tan feo al menos a mí me queda fatal porque no quiero estar todo el vídeo con esto es el primero que me probado porque voy a empezar por labiales que de hecho creo que es por donde voy a empezar porque es lo que más tengo así que nada os voy a enseñar cuál es este es que tengo muchos que es que no uso desde hace siglos es este de Jordana el plum obsesion lo tengo desde hace mucho tiempo este lo voy a tirar y yo creo que muchos más que tengo de esta marca es que puede hacer perfectamente seis años que lo tengo normal que huele mal bueno el que llevo ahora es el scarlet red también de los de Jordana este me lo puse más a diferencia del otro no huele mal pero como hace tanto tiempo que lo tengo yo creo que igualmente lo voy a tirar y también os enseño este que este no sé qué número es porque no tiene pegatina se debió caer este es un color bastante bonito me lo voy a poner en la mano porque este huele mucho peor que esos así que prefiero no ponérmelo es este tono un poco aframbuesado pero es que hace tanto tiempo que están en mi tocador que no es plan bueno el que llevo ahora que me voy a quitar bastante rápido es de leg plan es el primero que me compré de hecho está un poco seco y todo me ha costado pintarme los labios me gustaba mucho porque era el clon del diva de mac pero qué pasó que me compré el diva y este pues dejé de usarlo así que nada como está muy seco y ya huele un poquito mal me voy a quitar esto y esto lo tiro a la basura bueno sigo por este este también me gusta bastante de hecho que creo que de todos es el que más gastado llevo es el que está más gastado este me lo ponía más porque era el que más se parecía al rubigo pero también no huele tan mal como los otros pero sí que vuelvo un poco a cera así que nada lo voy a tirar bueno de todos los que me he puesto este es el que mejor en mejor estado está la verdad huele bien y la verdad es que a la hora de pintarlo también va muy bien es el hot kiss también de los de jordana de también lo usé bastante quizá no tanto como el anterior y nada pues también se va a basura voy a seguir por los fix mate de deli plus el primero por el que os enseño es este es el número 4 que aunque en pantalla parece que sea en rojizo es fucsia bueno así así se aprecia mejor el color es así rosita y este me gusta así que este de momento me lo voy a quedar bueno sigo por el número 3 este es rosa también bueno un rosa así un poco dilacio me gustaba mucho en la época en la que yo llevaba el pelo lila se me cayó al suelo y se va saliendo así que este creo que sí que lo voy a desechar está muy bien el color es muy bonito pero también creo que a mí no me favorece así que ahora voy a seguir por todos que sí que me gustan mucho y uso bastante a menudo el primero es este que es el número 6 y es este color que es muy bonito este me gusta más para primavera-verano y el que voy a poner a continuación me gusta más para otoño-invierno aunque lo uso todo el año la verdad este no este solo lo uso en primavera-verano y estos pues sí que considero que me favorecen porque el anterior es muy bonito pero a mí no me queda bien el siguiente que os enseño es el número 5 es mi favorito y este lo uso muy asiguamente sobre todo en el día a día y me gusta mucho de hecho de este este es el tercero ya que gasto el tercero y lo llevo lo llevo bastante gastado bueno voy a seguir por los semi mate de wet and wild este es el sugar plum fairy y es un tono muy parecido al primero que os he enseñado quizá un poquito más oscuro y no ya no me gustan estos colores considero que no me favorecen no sé es que me acostumbrado a verme con marrones y rojizos y ya con los rosas no me sé ver exceptuando pues algún tono así más fucsia para verano primavera pero este no me gusta bueno este está hasta descolorido se ha pintado un color y aquí se ve rosa es el red velvet este lo usaba bastante me gustaba mucho pero está bastante bien el color creo que estos números voy a probar en los labios veo que están en bueno este al menos está en peor estado que muchos otros y no me apetece ponerme los oloros labios y voy a quitar menudo estropicio me estoy haciendo hola a la voy a seguir bueno el red velvet que ya me lo he quitado este es otro está bastante mal eso sí tinta muchísimo porque me ha costado quitármelo la vida así que nada a la basura también el siguiente de este que es también como un tono aframbuesado rojo aframbuesado este tono de aquí y este no me lo ponía mucho el siguiente es el sierra mon espais este me gustaba porque era más más tirando a marrón es un tono bastante amarronado y me gustaba bastante y el siguiente es el cherry bomb es un color muy bonito para otoño también me gustaba mucho y este se parece mucho al diva de marrón por eso también luego me compré el diva y ya todos estos no me los puse mirad es este color puesto black red cinnamon spice y cherry bomb y los tres se van a la basura bueno ya no es mi enseñar el que llevo puesto el que llevo puesto es el número 11 de los mate de mercadona no sé si lo siguen haciendo no no me he fijado porque ya la sección de cosmética cuando voy casi ni la piso voy a lo que necesito y ya está con todo el dolor de mi corazón lo voy a tirar porque tiene por lo menos 34 años dura tres años abierto pero es que no lo uso bueno voy a seguir por los labiales de mac y me he quitado el pintalabios porque quiero probarme uno que fue el primero que me compré porque llevo mucho tiempo sin probármelo y considero que bueno en su momento más o menos me gustaba pero no me acababa de convencer luego me dejó de gustar y ahora pues me apetece probármelo para ver cómo me queda yo creo que me queda muy mal es el candy yam yam así que me lo voy a poner para que veáis lo más que me queda pues aquí está me queda muy mal me estoy viendo madre mía me queda muy mal es que a mí los rosas no no me quedan bien no sé no me gusta no no me sé ver con él así que a pesar de que fue mi primer labial de mac creo que me voy a deshacer bien el siguiente que os enseño es otro que creo que voy a desechar y es el rebel porque no lo uso el color me gusta pero el acabado no bueno el color es este tipo color ciruela pero es de los satin y a mí es que me gustan los mate ya cuando lo compré yo pensaba que era era mate y cuando vi que era satinado no así que igual que el de yam yam lo voy a desechar sigo por uno de mis labiales favoritos desde hace mucho tiempo es el diva me lo voy a probar pero seguro que me habéis visto puesto porque he grabado más de un vídeo con él pero bueno es este color a mí me gusta mucho lo uso bastante sobre todo en esta época del año y me gusta me gusta este me lo quedo por supuesto bueno y como estoy con mac antes de ponerme el último que es que ya me voy a dejar para todo el vídeo el resto los enseñaré aquí se enseñó este prep and prime de mac que lo tengo pues para momentos como hoy que tengo hoy los tengo sensibles porque me los he dañado yo pero bueno momentos en que quiero que no se me resequen tanto sobre todo en esta época y nada me voy a poner y luego me pongo el último labial que os voy a enseñar que es mi favorito de todos los labiales que tengo es el que más uso y además creo que es el que me queda mejor de todos pues mi labial favorito de todos los tiempos es el rubigú de mac que nos lo enseño porque no se va a ver y es el que llevo puesto yo considero que es el labial que mejor me queda es más intenso de lo que se ve en pantalla este lo uso muchísimo al principio me lo compré para usarlo en navidades pero me gustó tanto que lo uso todo el año y bueno este día es el segundo que gasto es mi labial favorito y lo voy a seguir utilizando y espero que algún día pueda encontrar otro de una marca cruelty free o que mac deje de estar en animales que también sería lo suyo bueno voy a seguir por unos labiales que tengo de h&m que completamente hace mucho tiempo el primero es este que se llama retalette aquí se ve el color que también durante un tiempo usé muchísimo este huele muy bien además el color es este queda muy bien y el segundo que he usado menos es el ziggy más coral digamos y es este el red alert y el ziggy y los dos se quedan porque me gustan mucho otro labial que tengo desde hace mucho tiempo que no uso pero que me gustan mucho es este color más de revlon es un color muy chulo ya lo veréis me lo compré porque se parecía a otro que tenía que ya estaba descatalogado es este color no lo uso tiene mucho tiempo así que creo que también lo voy a desechar luego el año pasado papá noel me regaló un kit de cat bondi que venía un tattoo liner pequeño y un labial en labial era este el outlaw este color es muy bonito lo que pasa que cuando yo me lo pongo me lo noto demasiado claro no sé es bonito es muy bonito el color es este muy intenso no sé estas navidades probaré a ver qué tal porque me gusta este me lo que otro labial que me compré hace un tiempo no se hará un año y medio o así y no uso es este de corazón a no sé qué número es no tengo ni idea de número es pero es este de corazón a este es un color muy bonito también este de aquí me gusta como me queda pero no lo uso de momento creo que le voy a dar una oportunidad si le voy a dar una oportunidad y si veo que en unos meses no lo he usado lo tiraré otro labial que de color me gusta mucho pero la textura no me gusta porque no se me acaban de secar los labios y cuando hago así se me queda pegado es el tasty ruby de les chocolates de l'oreal os enseño el color también este estado mucho tiempo sin usarlo y ahora empezado a usarlo otra vez es este color es súper bonito y este me lo quedo porque de momento bueno yo creo que simplemente me tengo que acostumbrar a que se me quedan los labios pegados cuando hago esto que sobre todo al principio cuando me lo acabo de pintar lo hago mucho así que nada lo guardo aquí ya sólo quedan cinco y ya estamos acabando voy a seguir por este de super stay matte ink de maybelline es el tono 20 pioneer y es este color tan bonito también me lo voy a poner en la mano también así aframbuesado muy chulo bueno y además este huele ojo que bien huele este de aquí este de aquí es súper bonito luego dos de nyx que también me gustan mucho este es el madrid un soft matte yo creo que ya están las últimas sí sí me queda poco madre mía voy a tener que reponerlo si es que sigue existiendo yo creo que sí es este y este me pasa como con el fix que es un tono así para el día a día que me gusta otro que me encanta para el día a día y es el tercero ya que tengo es el exotic de los lingerie es este color así un poco marronado es un tono como de labio subido se parece al tono de mi labio pero más potente y por eso me gusta mucho es el único nude que tengo porque el tono de mi labio natural es muy oscuro y me suelen quedar muy mal es este es este color tan bonito es precioso me gusta mucho y bueno para acabar estos dos de preté no le el sevilla y el córdoba este es el sevilla y este es el córdoba el sevilla me gusta pero es que el córdoba me encanta me chifla y estos pues no los voy a desechar porque los tengo desde hace nada un par de meses y me gusta mucho bueno amores de momento lo voy a dejar aquí porque se ha hecho muy largo labiales es lo que más tengo aunque ahora ya no tantos ahora tengo súper poquitos bueno tenía 30 labiales y me he quedado con 15 pero con los 15 que me he quedado me encantan de momento creo que no me voy a comprar ninguno más no lo sé porque tengo un par fichados de lingerie que me han gustado pero bueno creo que de momento me voy a esperar espero que os haya gustado y nada si es así pues darle un me gusta si te ha gustado este vídeo te invito a que veas otros y si te gustan no dudes en suscribirte aquí debajo muchísimas muchísimas gracias por verme un abrazo enorme y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo chao 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 chao